¿Y qué le pasa a esa nena que jugando pasa? Por ahí la cera va retumbando Todo el mundo se queda mirando Cuando pasa por ahí ¿Y qué le pasa a esa nena que jugando pasa? Por ahí la cera va retumbando Todo el mundo se queda mirando Cuando pasa por ahí ¿Y qué le pasa a esa nena que jugando pasa? Por ahí discojona tu estrojía Ahí va la negra yoya No prende y hace joya Ella ni barre ni mapea Tampoco frega la olla Pero es en la polla Cuando se flipoya Estoy loco pa' pillarla y hacerle una bebolla Tiene que ser golla esa nena que está bien buena Si vienes lo linda que te ve Cuando el sol te quema Escribe un poema Enamorado de la vida Que hasta la cera vacila Cuando ella la camina Tu pum pum Mami mami no me va a matar No me va a matar tu pum pum Me tiene como gato detrás del atún Me tengo una vela prendida Desde San Antonio a Tochungui Sabes lo que le pedí Que cuando te enrellen ninguno de los chamaquitos salga a mí ¿Y qué le pasa a esa nena que jugando pasa? Por ahí la cera va retompando Todo el mundo se queda mirando Cuando pasa por ahí No pares Dile a esa nena que por favor No pares Aunque me muera del corazón Que no pares Ahí Ahí No pares Ahí Ahí No pares No pares Dile a esa nena que por favor No pares Aunque me muera del corazón Que no pares Ahí Ahí No pares Ahí Ahí Que no pares Dígale que por favor Yo iba a pasar por la misma cera Por donde acostumbra a modelar Con su lento caminar Con su gui y con su flow Paso a paso Mi nena se roba el show No necesita tembongo a moverse Camino tranquila por la calle sin verse Con ese tumbao cuando me pasa por la agua y se va Yo rezo pa' que vuelva a parecerse por ahí ¿Y qué le pasa a esa nena que cuando pasa? Por ahí La cera va retumbando Todo el mundo se queda mirando Cuando pasa por ahí ¿Qué le pasa a esa nena que cuando pasa? Por ahí La cera va retumbando Todo el mundo se queda mirando Cuando pasa por ahí Cuando pasa, cuando pasa No sé lo que le pasa ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? No pasa por ahí Cuando pasa, cuando pasa, no sé lo que le pasa ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa por ahí? Que me tiene loco, pero me hace feliz Cuando pasa por ahí Y yo no sé si ella siente lo mismo que yo sentí Cuando pasa por ahí ¿Qué le pasa a esa nena que cuando pasa por ahí? She breaking the fucking sidewalk DJ Young, Destel, Mr. Green, Dalmatan When she walking down the street Tienes en la casa Flow Music 2006 A ganarnos con esto, papá, tranquilo